Don José, hoy escuché en la radio una pregunta sobre los CAPS. ¿Qué es eso? Son los Comités de Agua Potable y Saneamiento, Doña María. Tiene la responsabilidad de proveer agua potable a nuestras comunidades rurales. O sea, ¿qué es el CAPS que debe velar por el buen funcionamiento de los sistemas de desinfección del agua? Claro, y revisar dos veces a la semana el buen funcionamiento de los sistemas de cloración. Este es un mensaje de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, RASNIC, en el marco de la campaña Nicaragua Saludable. Mediante la higiene con agua segura, prevenimos el COVID-19.